Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que anden bien, ayudando genial. Aquí les habla Matías Martínez, si te queda más fácil decirme Matz. Y en el video de hoy lo que les voy a mostrar es cómo hacer un beat estilo Sech. Sí, yo lo que hice fue un remake de la canción que al día de hoy está más de moda Sech, que es 911. Y mostrarles pista por pista para que vean bien cómo armé yo ese beat. E inclusive les voy a mostrar los plugin que usé también para acercarme lo más que pude al sonido de este beat. Así que sin ir más lejos amigos, vamos ya con el FL Studio. Bien amigos, ya estamos acá con el FL Studio. Por si alguien no se da cuenta cuál es el tema, vamos a escuchar que lo tengo acá arriba de todo, que lo usé como una guía. El tema es este, es el siguiente. Vamos a adelantar un poquito. Ok, el tema es este, por si no lo conocían. Ahora vamos a ver pista por pista a ver qué tenemos por acá. Acá vamos a arrancar por la primera pista que yo hice, que fue la de tipo los brass, que va llevando la armonía. Algo que no dije, esta canción tan 93 bpm es que es más o menos en lo que ronda los reggaetones que están sonando hoy por hoy. Ok. Como ven acá es un DO, DO mayor, un MI menor y un RE mayor. O sea, es la progresión. DO. DO. MI menor. Este sonido, así como está armado, lo hice con el Citrus. Ok, con un preset celestial 2 que me recorrí todo y es lo más parecido que encontré. Ok, que bueno, que suena como ya lo escucharon. Como ven está en prácticamente toda la canción. Acá hay un poco de una variación que hace lo siguiente. Que es la tónica un poquito más larga. Tónica. Tónica de DO. O sea, DO. MI, que vendría a ser la tónica del MI menor que va en esta posición en caso que fueran los acordes, ¿no? Bien. Después, en la próxima pista, tengo el mismo sonido que también es con el Citrus, con ese mismo preset que hace lo siguiente. Y acá lo mismo. Bien, viene sencilla la cosa, ¿no? Por el momento viene sencilla la cosa. Bien, después tenemos el bajo. En este caso, el bajo es bastante... no es tan del clásico reggaetón. Si escuchamos el bajo, hace lo siguiente. Y así se repite en todo el tema. Vamos a entrar acá para que vean, si quieren. Vamos a hacer... ahí está. Intento hacer para que vean lo mejor posible. Como ven, la tónica, DO vendría a ser... Recuerden que acá es un DO mayor, DO mayor nuevamente. Acá hay una transición. Que es MI menor y está la tónica MINOMA. Y acá lo mismo. Es RE y está RE nomás. Ok. Vendría a ser que va llevando la tónica. Tiene este jueguito. O sea, es sencillo. Un bajo bien sencillo, se puede decir. Y bueno, como ya les dije, se repite en toda la canción. Este bajo, en esta oportunidad, lo hice con el Triton. Sí, hacía bastante no usaba el Triton. Estaba usando el Dune para hacer el bajo. Ok. Lo hice con este preset del Triton. Obviamente que le corté un par de frecuencia. Le hice una pequeña mezcla como para dejarlo un poquito. Pero lo hice con esto porque no es un bajo tan sub. Es un poquito más ahí. Tiene un poco más de presencia de bajo. No es tan abajo como en algunos temas urbanos. Entonces, por eso decidí hacerlo, creo que con el Triton. Próxima pista, tenemos un pad. Que este pad casi no se escucha. Es un pad que está muy bajito. Es más, tuve que filtrar unas cosas para ver si realmente estaba el pad. Que yo creía que estaba, pero no estaba seguro. Y bueno, ya sé lo siguiente. Muy bajito. Es un pequeño pad. Armonioso, celestial. Que lo que va llevando es lo mismo. Son los acordes de do, do, mi menor y re. Y acá se vuelve a repetir. Bueno, abajo. Acá, como ven, lo que tengo es lo mismo que tengo acá abajo. Son sonidos diferentes. Ok, vamos a escuchar el de arriba. Y abajo. Este es un sonido del Citrus y este es un sonido del Electra. Si no me equivoco. A ver. Sí, así es. Tengo un sonido acá arriba del Electra y abajo un sonido del Citrus. Que lo sumé para lograr algo similar a lo que hizo ahí el productor de Sech. Hace lo siguiente. Bien, vamos a entrar si quieren. Vamos a bichar. La particularidad de este sonido en realidad es sumarlo con los acordes, con el brass este. Escuchen. Vieron que ahí va tomando más color con respecto a lo que es el beat. Bien. Vamos a seguir. Ahora ya vieron eso. Ah, acá, perdón, perdón, perdón. Acá hay una variación de ese sonido que hace lo siguiente. Se repite más. Ah, perdón. El brass no. Voy a escuchar solo el sonido. Ok. Como ven, es una pequeña variación. Se repite un poquito más con respecto a la que ya le habías mostrado. Abajo. Tengo un pequeño brass que hace tipo una bajada. Como ven, es una decaída. Dos, si, la, sol, mi. Este tipo de sonido van a encontrarlo en muchos plugins. Tanto en Dune como en el mismo Citro. O sea, hay muchísimos con sonidos muy similares a esto. Así que pueden usar el que quieran. Pueden usar el mismo Citro. Si les gusta más usar plugin externo. En el Mi Espera hay mil en cualquiera. Acá hay una bajada que vuelve a subir. Es la única diferencia. Acá hay de vuelta la bajada. Y bueno, acá está. Bien. Después, acá hay una melodía que está solo en esta parte de la canción. Que es cuando la canción hace como una pequeña variante. Como que cambia un poco el beat. Ya es más percusivo y más tranqui también. Y que hay esto que es tipo un whisker, un silbido. Que es una bajada también y después lo subiré. Es lo único. Es solo eso. Bien. Seguimos. Ya arrancamos con lo que es percusión abajo. Tenemos un kick. Yo le puse dos kicks. Escuchen. Tenemos un kick arriba. Ok. El kick abajo. Si lo sumo. ¿Estamos de acuerdo? Tiene una pequeña mezcla. Y le corté un par de frecuencias para hacerlo sonar. Era más parecido a como más o menos sonaba este beat. Bien. Después tengo un snare. Clásicón. Esto es patrón rítmico de reggaetón más que clásico. Snark clásico de reggaetón. Y abajo lo que tenemos es un hi-hat. Sí. Es un hi-hat que lo que hace va llevando. Pega kick y pega snark. Pega todo. Que es para darle un poquito de claridad a todo. Ok. Por eso lo puse. O sea que si dejo la percusión de reggaetón hasta el momento. Viene algo así. Este tema en sí es un poquito más picado y más medioso. Comparado a otros reggaetones. También convengamos que ahora el reggaetón se está haciendo un poquitito más rápido. Este está en 93 BPM. O sea apresuramos la cosa con respecto a lo que venía de moda. Después siguiendo con la percusión. La única variación que tengo de percusión. Bueno acá tengo un efectito por si no lo vieron. Acá tengo un efectito. ¿Qué hace lo siguiente? Le puse un poquito de reverb para que siga porque era medio corto. Que algo de eso es como suena en la original. Y después acá en percusión lo que tengo es lo siguiente. Tengo esto es tipo un snark que lo filtré bastante. Lo dejé bien filtrado. Le corté la frecuencia aguda y algunas frecuencias bajas. Lo mismo con esta percusión. Esto es un sonido de percusión y también le hice un buen filtro. Abajo otro sonido de percusión. En cualquier librería de percusión es encontrar este tipo de sonido. Después abajo. Y acá un loop. Un loop que encontré de todos los loops que tenía. Sinceramente un loop que hace muy similar al patrón rítmico en esta parte de la canción original. Entonces lo usé. Muy bueno. Y si sumo todo. Básicamente suena algo así. Yo usé un poco más las percusiones que encontré en media mano. Está bastante. En la canción original está todo bastante más filtrado en esa parte. ¿Ok? Este suena un poquito más. Pero es básicamente lo mismo. El patrón es muy similar a como es la original. Y bueno. Ahora sí vamos a escuchar este beat. Va mejor dicho la partecita que hice de este beat. Sin ir más lejos. Vamos a poner play en este preciso momento. Como hago siempre en todo mi video. Voy poniendo la capela un poquito cada tanto. Y la voy sacando. Pero bueno. La idea es que vean más o menos como quedó esta instrumental. Y si te vas tranquila. Decía que por mí se moría. Pero veo que respiras. Otra mentira. Ya me hubiera puesto pa' que yo la delice. En verdad nunca quise. Tú seguirás siendo un mueble. Y bueno amigos. Como siempre espero les haya gustado este video. Si bien este no es de cero. Pero tengo videos que hago reggaetón desde cero. Que para los que son principiantes. Quizás les queda más fácil. Y los que no son. Quizás con esto obviamente que van a poder sacar piques. Porque queriendo no piques siempre se saca. Así que nada amigos. Gracias por todo. Gracias por ver este video. Y tomarte el tiempo. Como siempre. Te agradezco tu like. Tu suscripción. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video